Oh my God, ¿cómo están? Qué alegría recibirlos en mi hogar una vez más. Welcome to Maria Marine Live. Y les prometo que hoy el show va a estar espectacular. Adivinen quién viene hoy. ¡Golera! ¡Golera! ¡No! Déjenme dar la sorpresa. Sí, vienen a visitarnos hoy. The Riberas. Chiquis Rivera, Jackie y Johnny van a estar aquí. ¿Se imaginan? Oh my God. Una familia poderosa viene a visitarnos. Y les cuento que les tengo una sorpresa. Quiero que ya empiecen a compartir la transmisión. Y quiero que me digan ustedes, ¿qué ustedes creen que es lo que yo voy a usar para sorprenderlos? Porque alguien como ellos que lo tiene todo, ¿qué puede hacer uno para sorprenderlos? Quiero que den corazón. ¿Un qué? Un auto. Un auto. No, no, no. Algo mejor todavía. Solo les voy a decir, tiene que ver con música. Los voy a sorprender. A quien adivine lo que les voy a dar, voy a regalarle uno de mis libros. Así que compartan la transmisión. Quien adivine, Jasmine me lo va a decir y le voy a regalar mi libro. Así que empiecen a compartir. Den corazoncitos que los Riberas llegan en un ratito. Sí, bueno, hablando de familias poderosas y de gente poderosa, antes de que ellos lleguen, que ya vienen en par camino, les cuento que People Magazine acaba de sacar la edición de las 25 mujeres más poderosas. Y adivinen quién está. Me van a dejar dar yo las noticias. Adivinen, sí, quién está aquí. Ya se lo dijeron. Pues sí, señores, aquí está, nada más y nada menos que una servidora. María, 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 María. Mira, muchachos, yo tengo un show que hacer. Mira, hay 25 poderosas, pero tú eres nuestra poderosa. ¡Número uno! ¡Ay, qué lindo! ¡Mierda! ¡Séguro! ¡Séguro! ¡Séguro, señor! ¡Séguro, señor! ¡Séguro! ¡¿Qué fue eso?! ¿Por qué me haces eso?! ¡Dios, Dios mío! ¡Ahí! Bueno, ya vieron, me agarraron de sorpresa. ¿Cómo fue? Dígame otra vez. Ok, entonces, como les iba diciendo, por aquí les cuento que sí, que fue la edición de las poderosas. Y les voy a decir algo. Que la semana que viene va a estar aquí el editor de People en Español, Armando Correa. Y voy a invitar a algunas de las poderosas que también ganaron el premio. Les cuento que van a estar algunas de ellas acá, así que nadie se lo pierda. Bueno, entonces, les cuento que les tengo tremenda sorpresa a los Rivera. Nadie se lo pierda. Compartan esta transmisión. Así que yo creo que ya ellos están por ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya llegaron? ¿Les abrimos la puerta? ¿Ya están? Bueno, pues vamos para allá, vamos para allá. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Les digo una cosa. Espérense, espérense. Espérense, espérense. ¡Ahí están! Yo nunca los he conocido en persona. Es la primera vez que los voy a conocer en persona. ¡Miren cómo estoy, qué tiemblo! ¡Espérense! 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 ¡Qué emoción! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué rico huele aquí! ¡I love it! ¡Espérense! ¡Gracias, Tocca! ¡Look at you, girl! ¡Look at you! ¡Thank you, girl! ¡Oh, my God! ¡Oh, they're so cute! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ah! ¡Uy! ¡A mi hermana que ha bajado 70 libras, ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Johnny y una vueltecita! ¡Johnny y una vueltecita! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Eh, eh, eh! ¡Muchas, no! ¡Ay, Dios! ¡Ah, qué emoción! ¡Venga, que les quiero crecer algo! ¡Ah! ¡Pero mira, qué linda tú eres en persona! ¡Gracias, ya! ¡Digo, tú eres bella! ¡Ay, thank you! ¡Pero mira, tú también! ¡Ay, yes, maestro! ¡Pero mira, tú estrenando cuerpazo! ¡Mira! ¡Eso! ¿Cuántos estres has bajado? ¡75! ¡Wow! 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 yaştenloslos en su casa! ¿Qué pediste? Oh, gracias. ¿Qué pediste ahí? Bienvenidos a mi casa de Rivera's. ¡Ay, yacott you! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, girl! ¡Gracias! I put so much work into bringing you into my house. ¡Ja, ja, ja! ¡Aww, Spencer! ¡Gracias, you're so sweet! ¡Estamos so excited! ¡Eso excited! ¡Sí! ¡ ней hero juro! sociales se volvieron locos cuando ya le dimos share también, ¿eh, Paz? ¡Sí! Muchísimas gracias. Mira, yo sé que ustedes, tú sobre todo, deben estar a dieta, pero yo tengo una horchata que un poquito es una horchata que la hicieron hoy especialmente para ustedes. ¡Mira! ¡Ah! Sin azúcar. ¡Ay, qué bonito! ¡Una horchata bien fina! ¡Ay, bien! ¡Súper fina! ¡Me encanta! ¡Joni, tú conoces la horchata! ¡Sí! Pues sí, pues, pero casi no... ¿No te gusta o qué? Casi no me gusta. ¡Ay, joder! Pero we try it, come on. Yo quiero un poco de... Mira, es un poquito, es más, mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer, te lo voy a servir... Te lo debo un piquete también. ¿A ti te sirvo mucho o poquito? Eh, yo mucho. Me gusta, mira. ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, cos... Sí, tú sí sabes! Ok. ¡Ay, ahorita le voy a decir... No, es que yo tengo un montón de sorpresas para ustedes. ¡Oh, it feels special! ¡I know, I like it here! ¡Ayúdenme por aquí! 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 ¡Mérate a Johnny le tenemos que dar otra cosa que no se horchata porque no le gusta mucho. ¡Oh, no, no, no! ¡Quiero probarlo! ¡Vamos a probarle exactamente! Ok, let's do it. ¡Así que vamos a shake it, shake it! ¡Shake it, shake it! Aquí me gusta la horchata, de los que están conectados en este momento. La horchata, ¿eh? No es sin azúcar, su esp... No, es azúcar de dieta. Canelita, María, échale canelita. Espérate, todavía no por ti. Vamos a echarle... Ahorita le echo la canelita. A ver. ¡Horchata a los mexicanos! Hoy, déjame decirte que yo decoré el apartamento mexicano hoy. Ahorita te voy a enseñar... ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God, how cute! Y déjame decirte que cuando nosotros fuimos a comprar la comida mexicana, un restaurante mexicano, cuando dijimos que era para el programa que venían los hijos de Jenny Rivera... ¡Jasmine, qué fue lo que dijo el señor en el restaurante? ¡Yo se las doy por mi Jenny! ¡Ay, qué lindo! ¡Saludos a él! Y nos regalaron la comida. ¡Muchas gracias! ¡Oh, my God! ¡Thank you! ¡Gracias! Y el señor le dijimos, yo le voy a poner su negocio en las redes sociales y nos dijo que no tenemos redes. ¡Ay, qué lindo! Pero ahorita vamos a decir la dirección de... ¡Yes, please, ok! ¡Prayan! ¡Perfecto! ¡Thank you! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Gracias! ¡Sémenes! ¡Oh, ok! ¡Sémenes! ¡Y tú! ¡A ver, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Un poquito para mí también! ¡Vamos! ¡Excuse me! ¡Mira! ¡Si yo me veo un poco exagerada! ¡Es porque I'm excited! ¡I love you! ¡I love you! Let me, let me turn down a little. ¡No, I love it! ¡Oh! No, you're... No, it's perfect. You say the best for last. I love it. ¡Ay, ay, ay! Turn down. ¡Salucita! ¡Una, dos! ¡Salud, salud! ¡Horchaza! ¡Salucita! ¡Mmm! 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 ¡Frijolites! 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 ¡A mí me encantan los frijoles! ¡Qué? I'm going to tell you something. Yo leí, en tu libro, que ella dijo, esta mujer dijo, que si ella tenía que decidir cuál era su última cena, eran frijoles, queso... ¿Cómo se llama ese frijoles? ¡Frijolites! 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 Eso fue lo que dije. ¿Me, too? Así que bueno, vamos a sentarnos. Pase por allá. Aquí en este caso soñ I love that house, so beautiful. Ay, gracias. Bienvenidos a mi casa. Gracias, amor. Siéntate. Oh, my gosh. Cuidados todos. Ven. Thank you very much. It's so beautiful. I'm going to decorate my house. Eso, déjame poner eso para sentarme, para no irme. Sí, sí, te entiendo. Gracias, que le gusta mi casa. Me encanta. Mira, gracias a mi casa. Déjame decirte que aquí hay cámaras por todos lados. Mira una por allá, mira una por allá, mira una por aquí, mira una por allá. That is so beautiful. Tú te tienes que mirar bien en todo momento. Esto es como big brother. Bueno pues, nena, déjame. Nena, yo soy puertorriqueña. El puertorriqueño es así, nena. Nena. Nena, te extrañábamos porque tú estuviste out of social media por el líder. Why? Sí, dos meses. Yes. Dos meses, pero sabes, me ayudó tanto, despejar la mente, despegarme un poquito. Más que nada para centrarme. No sabía que tantas cosas iban a pasar en mi vida en esos dos meses. Cambios que no me esperaba. Este, con mi equipo, con gente que me ayudaba, este, con amistades, este, muchas cosas. Pero Dios, Dios sabe cómo y cuándo y tiene, es el momento. Él sabe. O sea, so that's why, you know, I'm happy. Yes. Yes. Y bueno, y ahora ustedes están en la tercera temporada, celebrando que comienzan este domingo. Yes. Comienzan la tercera temporada de Dairy Barrel. Yes. Are you ready? ¿Están listos? Yo, déjame decirte algo, que yo también estamos en la tercera temporada de María Marín Largo. Sí. ¡Wow! Congratulations. Nosotros también somos Marin, eh. ¿Sabías, no? Yes, yo sé. Es más, yo soy Marin Rivera. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, my God! Eso es el tercero. Sexta es nuestra tercera temporada. ¡Ay, caliente! ¡Tu es súper emocionada de que estén aquí conmigo, hoy! Eh, el reality de ustedes. Amigos, si usted no lo ha visto, tiene que sintonizar en esta temporada. En Universo, es el show, ustedes realmente... Este domingo comienza, en Universo. Ustedes realmente ponen su corazón allá afuera. Yo me acuerdo, hay una escena, yo no sé si esto fue, me parece que fue en la segunda temporada, que Jackie, por ejemplo, tú estás, cuando estabas bien gordita, ella se mete, se tira en la cama a tratar de ponerse la paja. A Jackie no le importa que se le salgan los rollos. Ajá. Yo me la subí encima. Sí. No. Entonces, tú te sentabas encima de ella a ponerle la paja. Eso es lo que una buena hermana es. Yes. That's why I still are there. Yo necesito que mi hermana se sienta bien. Y me puso la paja. Pero lo linda que a ti, tú eres yourself. ¿Entiendes? Y no, no, no. Entonces, en uno de esos mismos episodios, recuerdo que tú le confiesas a alguien que tú traes para que te ayude a bajar de peso, y tú bien abiertamente le dices, yo perdí peso, me hice una operación antes, recobré todo el peso, and this time, yo quiero perder peso. So sola, yes. Y sí lo he hecho. Lo tuve que hacer para enseñarme a mí misma, que sí lo puedo hacer. Y con esto, nomás, mucha gente, it's not, for me, no lo vi como tan importante, pero sí es importante porque también cambié de mi mente, de mis emociones. Y digo, si puedo hacer esto, puedo lograr lo que yo quiera. Exactly. Sí, qué linda. Y te va diciendo una cosa, I can relate to you porque yo fui una niña obesa. Y yo toda mi vida, I battled with my weight. No, it's hard. Yes. Yo amo la comida. Yo también la amo. Yeah. People are like, oh. Exactamente. I love food. I love food. Pero te felicito. Muchas gracias. Porque te ves hermosa. Estás preciosa. Muchas gracias. Even though, estás en un momento en tu vida que es recientemente, amigos, ya que acaba de decir que estás pasando por una separación, por un divorcio. Yes. Es difícil. Quiero ser bien, sincero, tengo días difíciles. Tengo días donde me siento, todo va a estar bien. Pero, you know, gracias a Dios que puedo ver la luz, the shining light en toda la oscuridad. Y me enfoco en mis hijos, me enfoco en seguir con mis exercises. Y no más, mejorarme como persona. Mucha gente quiere decir, oh, pues, ¿de quién es la culpa? You know, what side are you on? Y no es de sides, es de que los dos estamos quebrantados, you know, y necesitamos, you know, mejorarnos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, sanar. Y just work on being a better person. Y tú sabes, una de las cosas que yo he aprendido sobre las relaciones después que uno rompe con alguien, es not about to blame, la una de las maneras de más sanar. No sé exactamente cómo está tu relación con él en este momento. Pero el tú, aún después que te dejes de él, el decir, I want to focus en lo bueno que él trajo a mi vida. Y le voy a enviar bendiciones. Lo bueno que él trajo a mi vida. Entonces, cuando tú haces eso, automatically, tú empiezas a sentir como paz. Sí, cierto. Muy cierto. That's good. Entonces, pero mientras... Es perspectiva. Y mientras tú empiezas diciendo, no, que mira lo que me hice, no, que no fue, and it didn't work. Y la gente va a quererte decirte, ¿por qué él fue así? ¿Por qué? No. You say, all I... Exactly. And I want to say lo bueno que él trajo a mi vida. Yo le deseo lo que yo quiero. Le deseo bien, le deseo bien, que Dios lo bendiga, que todo le vaya bien, y tú veras how good you're gonna feel. Thank you. Thank you so much. And by the way, yo estaba viendo al Rojo Vivo hoy. Ajá. ¿Qué pasó en el Rojo Vivo? Y vi que le dijiste a Rodner que tú habías roto con Lorenzo. Sí, es que sabes, es algo... Sorry, pero si lo dijiste allá, ahora tiene que venir a acabar el cuento acá. Mira, vamos a comadrear un poquito aquí. Dime. Es que sí es cierto. Pero te pongo cómoda. Te pongo cómoda. Sí, a ver. Ay, ok. Voy a mojarme aquí, subirme acá. Es que... Sí, esa es la verdad. No quiero fingir, no quiero echar mentiras, no quiero decir o que la gente piense que lo hice por promoción. Sí nos comprometimos, sí me pidió mi mano ante toda mi familia. Fue un momento que cuando vean el reality show van a ver que fue un momento tan hermoso, un momento que me esperaba y fue un momento muy feliz. Pero pues pasan cosas y es difícil estar en una relación. Y imagínate, estando en este medio es más difícil. Y él está, pues los dos estamos en este medio, es cantante y la verdad sí lo quiero mucho. Le tengo mucho cariño. No tengo nada malo que decir de él. Al contrario. Exacto. Pero es difícil, es difícil. O sea que... Espero que... Espero que... And how are you feeling? Cómo tú te sientes? Hay días que sí estoy como bien y digo lo que quiera Dios, que sea, que quedan las manos de Dios. Hay días que lo extraño. Hay días que me siento un poquito como... Ahorita me acabas de decir que tengo como que mandarle bendiciones. A veces sí como que me molesto porque pues digo, ay, yo tenía... Yo quería... Tenía tantas... Tantos planes para nosotros. Y pues... Cada pasa... Cada... ¿Cómo se dice? Cada cosa pasa. There you go. Y pues obviamente me entra como el coraje. Pero digo, no, no, no. Ok. Just have to have peace. Porque luego pues eso también no me hace feliz. Y te pregunto, ¿tú crees que pudiese haber la posibilidad de que hubiese una reconciliación? Si hubiesen ciertas cosas que tuviesen que suceder, pudiese haber una... Definitivamente. Oh, claro. Sí, porque hay amor y yo no me... Lorenzo, are you listening, boy? Póngale, tag him. Mándale este Facebook Live también, por favor. ¡Ponte fila, Lorenzo! Tag him, tag him. Mira, y si yo... Pérate, dérate. Compartan la transmisión. Sí, compártan. A ver, Lorenzo es el tema. No, es que sí. Hay amor, hay cariño. Es como siempre lo he dicho, es mi mejor amigo. Pero pues hay ciertas cosas que sí siento como que he has to... I don't know. Pues pongo las pilas, ¿no? Ahora estoy honest with you. Lorenzo hizo likable. He is. Como que él es como que... He is a sweetheart. He is a sweetheart. Él es bien likable. He is. Y te pregunto, tu mamá, ¿qué tú crees cómo le hubiera caído Lorenzo a tu mamá? Como persona le hubiera caído muy bien. Eran amigos. Eran muy buenos amigos mi mamá y Lorenzo. Yo de hecho lo había conocido hace mucho a través de mi mamá y lo quería mucho mi mamá Lorenzo. Yo creo que le hubiera preocupado un poquito de eso de que anda en, you know, en este medio y es músico, ¿verdad? Pero Lorenzo es otro tipo de persona. Y no sé. Yo, I think she... Yo tengo su bendición, siento. Aunque tu mamá quería lo que quieren todas las mamás para las hijas. Un abogado o... Doctor. Exacto. ¿Por qué no te cases con un doctor, mija? Uno que no tenga hijos, por favor. Entonces, no. Mira, Johnny querido que lo tenemos en la página del olvido, mi Johnny. My baby. My baby Johnny, yo a ti te quiero reconocer y acknowledge you for the courage que tú tienes de enfrentar lo que hiciste. Yo vi el video en el que tú te sentaste al lado del sofá con él y en tu Facebook Live. Tú hablaste de la relación que tienes hace dos años con Joaquín. Sí. ¿Tú estás con él o también te dejaste? No, no, no. No, no. I love her. Porque aquí era de... Sí. Nosotros estamos muy bien, muy bien ahorita. Lo voy a ver este fin de semana. Ah! ¿Dónde vive él? Él vive como veinte minutos de Sacramento. Ok. Y... Así es una relación a distancia, pero... Gracias a Dios, ojalá va a venir a... Va a ir a vivir en Los Angeles. Ah! Qué lindo. Same. You feel, speak English and you feel comfortable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. siguen engañándose no no se atreven expresar lo que realmente sienten y que tú a tu edad tengas el coraje de haberlo hecho porque tú estás consciente de que hay gente que no te va a aceptar o que van a hablar y que van a criticar pero tú dijiste you know what I'm confident enough I know what I want so hey 70 y también a los otros niños que que tienen los mismos sentimientos y tal vez sus padres no lo aceptan y no hablan por medio pero you know una de las cosas que yo admiro de ustedes es los fajones los trabajadores que son lo mucho que se apoyan entre hermanos el lema de estos hermanos y nos faltan dos hermanos más acá verdad que no están pero el lema de ellos es la familia hace la fuerza en inglés say it loud our family is our strength exactamente y de verdad que se nota entre ustedes ese compañerismo eso unión tan grande que hay y yo me imagino obviamente que eso tiene que haber ustedes heredaron de eso de su madre si mi mamá era muy así ella siempre nos decía it's us our little family against the world and you guys tienes chiquis tú como la mayor tienes que ser la que mantiene tus hermanos unidos no quiero que estén peleándose que se obviamente van a ver pelas pero no quiero que no se dejen de hablar por mucho tiempo dijo no you have to sit down y arreglar las cosas así es una cosa que desde chiquita lo tenía y dijo no porque yo no quiero pues ella pues se peleaba mucho con mis tíos a veces nos habla con mi tío lupe toda la gente sabe eso y pues ella siempre se yo no quiero eso para usted eso es para mí siempre es de no I have to communicate something you've done an amazing job y tu mamá de donde ella esté she is so proud of you thank you so te lo digo de corazón tu mamá es so proud so proud of you and all of you mi mamá murió cuando yo tenía nueve años y mi mamá siempre está conmigo she's always oh I feel her and you just have to cuando cuando la mamá de uno muere verdad I don't know she's getting sentimental I'm a crier cuando la mamá de uno muere y uno you know muere y uno es jovencito no se supone que a la edad que murió tu mamá nos cuida a ustedes toda la vida les va a ir bien a ustedes nada malo les va a pasar y yo te digo esto no porque me salió decírtelo porque I know her presence is here I really feel it she's with us right now and she's so so proud of you girl you're so sweet I love her I'm so molotita thank you yeah I'm going to tell you something she mira mira yo no te miento mireme los pelitos para mí dice dice no bologna no bologna and she must be so proud del disco que acabas de hacer con ella que se llama quisieran tener mi lugar se llama quisieran estar en mi lugar si es una yo no le puse el nombre a la canción ya venía así el nombre de la canción es una canción que ella había grabado antes antes de diciembre antes de que se nos fuera a eso junto a otras canciones que creo que van a salir no sé cuándo pero muchas sorpresas este y esa canción estaba entre estas canciones otras canciones y mi tío Juan me dio la la idea que dijo me gustaría que ustedes la cantaran a dueto porque en ese entonces había mucha gente otras personas que hablaban muy mal de mi mamá y de mí y pues dijo yo creo que está perfecta esa canción pero es el tercer sencillo quise que fuera así porque quería este que pues yo como hacer lo mío y que la gente no hablar aunque siempre habla verdad pero esta que horas extras vas a volver y ahora quisieran tener mi lugar y en este disco que se llama entre botellas que sale el 16 de marzo esta buenísima yo la verdad estoy muy orgullosa estoy muy orgullosa de este disco está mi corazón plasmado esta es un tiempo perfecto para escuchar el primer disco porque la semana que viene va a salir el nuevo disco y van a ver el crecimiento de ella como artista mi bebé la escuché en el avión en el vuelo aquí en el vuelo aquí oh, thank you my love mira y te iba a decir una cosa te iba a decir una cosa que sobre ti she can sing to the girl yo te vi en el reality de riberas que no se lo puedo emprender empieza el domingo en universo yo vi como tú empezaste porque tú cantas en la iglesia va bien y your voice is angelical y tu eres muy bien y entonces cuando te tocó ir a cantar a un estudio tu dijiste esto no es lo mismo que cantar en la iglesia no, 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 no pero you did very good muchas gracias tienes una voz hermosa muy muy linda también tiene una voz que como que cuando la escuchas cuando voy a la iglesia la escucho cantar it's healing eso ella no está pensando en como o sea, she just sing it's so beautiful I'm like sister, please I want you to like so it's coming I'm working on it y le quiero decir al público excuse me que nos envíen sus preguntas que le quieren preguntar a chiquis que le quieren preguntar a Jackie y a Joni envíen las preguntas que ahorita nos vamos a ir Yasmín nos va a decir que es lo que está diciendo la gente pero yo le quería preguntar esto porque ahorita hace un ratito tu dijiste que tu sabes que la gente mientras más famoso se hace la gente más van a hablar mal va a haber controversia pero yo quería a ustedes las comparan sobre todo a ti la gente te dice que tu eres la Kardashian latina nooo entonces yo te pregunto ella va a decir que Kardashian a ver a ver cuál a ver con cuál me han dicho a ver déjame arreglarme aquí porque estoy como una situación que si no no voy a poder arreglar aquí otra vez esto trae rating la verdad no lo tomo como una ofensa a veces todas las hermanas se me hacen hermosa hasta la madre es una familia que admiro mucho porque han sabido llevar las cosas de cada quien they're very smart they're businesswoman y la I think the head honcho there is Chris y las hijas están hermosas 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 mi padre yo creo que sí, que te parecen más a Chloe si es muy bueno y es mi favorita hermanas ya, i love Chloe yo like Kourtney, ¿no? because she is a model dream oh, they're all cool, they all have their thing i'm going to ask you, y le voy a preguntar una cosa que que yo estaba leyendo, no mentira, no fue que lo leí yo creo que fue una entrevista que escuché que tu mamá decía esto que tu abuelo, Pedro, es que se llama tu abuelo, ¿verdad? Pedro, le decía a tu mamá esto. Tú tienes que estar despierta antes de que el sol salga. Oh, gosh. Look at her. Yes. A la mañana siempre ella venía a nuestros cuartos y decía, Kids, it's time to get up. Siéntense, wake up. A las cinco y media, seis de la mañana estaba... It's Saturday. Llegaba a las dos y no, come on, come on. Y yo me sentía como que, ay, no puedo estar acostada. Si mi mamá sabes, o sea, ya se levantó, I have to be up and... Y si dormía las luces, se despertaban las seis. No matter what. No matter what. O sea, ¿qué quiere decir? No descansaba. Pedro puso eso en tu mente, pero mi pregunta es esa, y si ustedes son mañaneros debido a eso. Oh, yeah. Yes. A mí me encanta. Me despierto y I'm happy. Like, whatever time, I was like, let's go do this. I'm still learning. I'm still learning. Entre más, más temprano me siento como que mi día, no sé, it's better. It goes better, right? Aw. We got it from our mama, that's true. Tengo tiempo de hablar con Dios, cocinar y lo vamos. Yeah. Get ready to be a mom. O sea, que bueno, pero mira que cosa linda le tengo a su mamá, de que una de las cosas que, y tú sabes el dicho que dice, el que madruga, Dios lo ayuda, Dios lo ayuda, Dios lo ayuda. Yes, muy true. Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. ¿Qué otras cosas así tú piensas que de las herencias sentimentales, emocionales, valores, que tú sabes que tu mamá dejó en ti? Sí. De las cosas más lindas. ¿Qué, que si tú tuvieras que decir lo más lindo que tu mamá tú piensas que dejó en ti? Wow. Tantas cosas. Tantas cosas. Pero yo creo que lo último, lo último, te digo muchas cosas que me inculcó desde muy chiquita, yo creo que eso como de trabajar, de decir aunque esté cansada tengo que seguirle, pero más que nada como, I don't know how to say, como like not to be independent. I'm sorry, not to be dependent on someone. Que yo tengo que, o sea. Ser independiente. Exacto. Y no depender de un hombre o de alguien más. Y si mi mamá me decía así, yo creo que fue la última lección que ella me enseñó. Y decir, you have to do it yourself. You have to. You can't depend on anyone. That's for sure. Y así mismo es que tú eres. Sí. Y eres súper independiente. Eso te quedó totalmente. Y te pregunto a ti Jackie, si tú tuvieras que decir, ¿cuál es la cualidad más linda? Si alguien tuviera que decirte, bueno, la cualidad más hermosa que tenía mi mamá. I remember her because she had this amazing quality. Esto era lo que la hacía. What would that be for you? Creo que la humildad. Tenía un poder de, whatever person she was talking to, it was the most important person in the world for her. Wow. Y creo que impactó a muchas personas, you know. La persona que era de CEO, también la que limpiaba. Everyone was the same. They were important to her. Total. Y tú sabes que, y bueno, déjame preguntarle a Joni también, ¿cuál es la cualidad? Así que si tú dijeras, the most cualidad que yo value in my mother. Pues es algo bueno, pero también un poquito malo, porque it's like a weakness. Yo sé que a veces soy bien generoso. She was very generous. She was very giving, very giving. Y tú sabes que, les voy a decir esto, que la cualidad que tú más admiras en otra persona, eso es lo que significa que esa es la cualidad que tú más posees. Tú nunca puedes admirar en otro ser humano algo que tú no tienes. Eso significa que tú eres bien humilde. Porque si tú hubieras dicho que tú no admiras el egoísmo en otro, porque como tú no lo tienes, no te identificas con él. Así que a mí no me cabe duda de que tú eres bien humilde, de que tú eres bien generoso. Y si tú, la cualidad que tú dices, ¿cuál es la cualidad que tú más admiras en tu mamá? Yo iba a decir eso, lo que dijo Joni, que mi mamá siempre daba. Es una cosa que siempre me decía, si Dios nos ha bendecido, tenemos que compartir esas bendiciones con el mundo. Es una cosa que yo tengo muy claro. Dios ponía en su mano para que ella le diera la mano. Esa es una cosa que yo sigo llenando. Y tú sabes, una de las cosas, bueno, si tú me preguntas, pues claro, yo no la conocí. Pero the thing that I admired the most about your mom was her passion on stage. Oh, yes. Very passionate. Oh, my God. Los conciertos de tu mamá, ella dejaba la sangre en ese. Y como ella conectaba con ese público, ¿por qué? Por lo sincera, su humildad era una forma impresionante en la que tu mamá podía conectar con el público. Esa pasión. Yo soy bien apasionada, y guess for eso es que yo me identifico con esa pasión de ella. Muy apasionada, for sure, she definitely was. How should I not? Four hours in a scenario? No, 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 no. Ella era, y déjame decirte una cosa, you heredaste también eso de ella. Oh, yeah. Oh, thank you. You too heredaste eso de tu mamá. I think I boy, poco a poco. She does a good show. Yes, absolutely. Bueno, vamos a ver qué está diciendo la gente, qué está diciendo la gente. La gente se está dormiendo loca con los ruineros. Los aman, los adoran. Pero miren este, Anaisa Ruiz dice, el cielo está de fiesta porque Jenny está feliz viendo a sus hijos. Adelante. Dios lo bendiga. Qué linda, muchas gracias. Mira, Mimi Méndez dice, chiqui, si tu mamá estuviera viva, ¿qué hubieses hecho diferente y por qué? Yo creo, pues ahorita en este momento viviendo lo que estoy viviendo en la música y ya como ya soy más madura, le tengo mucho más compasión a mi mamá, no fuera tan dura con ella, porque a veces sí era yo muy dura y se puede decir que no necesariamente la criticaba, pero yo le decía, mamá, esto no me gusta, no debes hacer eso sin saber lo que ella pasaba y lo que es este medio, ¿verdad? Y yo creo que eso es decirle, discúlpame por ser tan, a veces una hija tan difícil, se puede decir. Sí. Ok. Bueno, mira, Juan Antonio dice, ¿quién es el que dobla la mano cuando se pelean? ¿Quién pone paz entre ustedes? Mmm... O sabes, casi todos somos así, pero yo tengo que decir que Jackie, Jackie es la que siempre nos dice, y no, no se peleen, por favor. Y... You're the peacemaker. The peacemaker, yeah. Peacemaker. Otra vez. Mira, Liz Ann dice, ¿cuántos años tienes, chiqui? Yo parezco de 25, pero realmente tengo 32. Ok, dice María Dolores. Una más y vamos a jugar un juego que yo preparé para ustedes. Dice María Dolores, te felicito chiquis y ya quiero tu nuevo álbum. ¡Ay! El 16 de marzo, el 16 de marzo, y se llama Entre Botellas, ok. Búsqueme el juego que vamos a jugar, les voy a contestar. A ver, un juego. Un juego. Entonces, este juego. Ah, miren. Oh, fotito. Vamos a tomar una foto. Que esta foto, porque tú sabes que hacemos tantas muecas durante el día, el programa, y él toma fotos, que todas las fotos siempre están así. Estamos usando público para una foto. Enséñale el camarógrafo, por favor, para que vean. El camarógrafo está tomando fotos ahora mismo. Enséñale el otro del... Espérate, entonces, mire, vamos así. Una, dos y tres. Ay, así como muy... Ay, así como muy... Es que mira, una para la otra, bueno... Una, dos y tres. Ay, así como muy... I love her. I love her. Ay, así como muy... Ay, así como muy... Ok, entonces, mira... Vamos al juego, vamos al juego. Entonces... Oh, this is fun. Ay. Ok, mira, una... Una. Pero mira que bonita foto yo les hice. Y una van a tener... Ok. Oh, that's for me. Cada una va a tener los tres. Oh, I got it. Ah, ok, ok, ok. Entonces, cada una tú vas a tener... ¡Aquí! ¡Aquí! Y este eres tú. Mira que bonita te hice. Y aquí. Entonces, yo les voy a hacer unas preguntas. I had to say there. Sí. Enseñenla de cada uno para que vean. Enseñenla de cada uno. Ok. Muestrele... Ponme a hacerle en la cara. Tú también, Johnny, ponte la tuya. Para que vea el público. Ok. Mira que bonitas. Mmm. Mira, si venías sin maquillaje, tú podías venir al show. Bueno. Y ya. El show. Entonces, yo voy a hacerles unas preguntas. Y tú vas a elegir quién es el que responda mejor a esa pregunta. Ok. Por ejemplo, si yo digo quién es el más lindo, pues tú respondes quién es el más lindo según tu criterio. Ok. Si esa fuera la pregunta. Perfecto. Muy bien. Ok. Así que vamos a empezar con esta. Este... ¿Cuál de los tres es el más limpio y organizado? ¡Epa! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Era! ¡Jajajaja! ¡No vieron! ¡No vieron! ¡No vieron! Ok. ¿Cuál de los tres es el más mentiroso? ¡Uuuuhhh! ¡No! ¡Joia! ¡Jajajaja! ¡Mino adiós! ¡Mino adiós! ¡Ja baby! En los últimos... En los últimos... En los últimos... Ya no, pero... Ay, mi bebé. Pero de chiquito, sí. De chiquito, de chiquito. Aquí decías de chiquito. De chiquito, mi amor. Ok. ¿Cuál de los tres es el que mejor cocina? A ver. Chef, chef. ¡Oh! 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 ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! Yo sí que tu cocina es bueno y que tu cocina es bueno. Caldos. Me sale muy rico cuando cocino porque ya casi no cocino como antes. Johnny siempre me dice que ya casi no cocino. Pero sí tengo buesas. La verdad. Yo me recuerdo cuando estaba chiquitita, hacía pancakes. So good. ¡Oh! 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 Espérate, espérate. Que hagan eso otra vez. Tamele una foto. Do it again. ¡Oh! That's always been our sister thing. I can't even do it. Ok. 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 ¿Cuál de los tres es el más llorón? ¡Oh! 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 Oh! Ok. 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 Well, actually, you better cry baby today, huh, baby? Ok. 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 ¿Cuál de los tres es el más aventado y arriesgado? ¡Epa! ¿Quién? 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 ¡Oh! ¡Oh! Look how interesting! Cada uno de los dos. Eso lo que quiere decir es que los tres con aventados y arriesgados. Mi mamá siempre decía, Jackie es como yo, rebelde y atrevida. So that's why I'm... Ah! ¡Qué bien! Pero todos pensaron que el otro. Ok. Vamos a seguir. Ok. ¿Cuál de los tres es el más stylish? ¿El que más estilo tiene? ¡Oh! ¡Oh! ¡A mí me encanta! Y el escándal me en chico. ¡Y a mí me encanta! ¡Y a mí me encanta! ¡No, la primera persona fui shopping en her closet. ¡Los que me encanta! Ok. Vamos a ver, Colin. Ok. ¿Cuál de los tres es el más enamorado? ¡Oh, shoot! ¡Oh! 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 Enamorado es como que... Enamorado es como que enseguida. You know... No, no. It's romantic, pero no like, flirty, like... No, flirty, like... Enamorado es el que enseguida anda buscando el amor, you know what I mean, no puede estar solo, siempre está buscando el amor, no puede estar solito, ok. Well, yeah, ok, ok, vamos a ver, ok. We have daddy issues, sister. Ok, cuál de los tres es el más berrinchudo? ¿Qué es berrinchudo? Ay, que se enoja, que grita. Berrinchudo. Ok, ok, él es bien calladito, pero ya lo ves. Si calladito te es más bonito. Es el baby. Es algo que le ha dado a mi mamá. Ok, ok, bueno, y esta es la última ya. ¿Cuál de los tres es el más adicto a las redes? ¡Uh! ¿Quién, quién? ¡Los tres! Ya, ya, ya. Bueno, les voy a decir una cosa, que yo siempre a la gente cuando viene a mi casa, yo les tengo una sorpresa, ¿cierto? Parense un momentito. Pero... I'm scared. Da la casualidad que como ustedes son unas personas, una familia que lo tiene de todo, yo dije que yo le puedo regalar, que yo le puedo regalar a unos chicos que lo tienen de todo. Así que yo dije que le voy a regalar algo, que es un regalo mexicano que hace mucha gente, pero yo quiero que se tapen los ojos en este momento. Y... ¿Qué se imagina? Make a guess of what you think it might be. I think it... Mira, a ver, dígame... Un tejana. Déjame ver. ¿Qué tú crees que puede ser, Johnny? Unas tejanas. ¿Unas tejanas? No. I think it's... Ah, una... No, unas botas. No. ¿Qué tú crees que puede ser? Ay, 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 ay. Ay, ay. Ahí lo veterin partnership. Can you be ready to be ready to get me ready? Ah, air, 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 air… Ay, vaya, ay, vaya, or… Very good,VI attended by the survey. Your name is a Euch! Who is it? I go, YEEE! yearyearyearyearyearyearyearyearyearyearyearyearyearyearyearyearyearyearyearyear Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se adelantan Y con los corazones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Les trajo una serena! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡ ¡Anda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! Yo le quiero preguntar qué canción a ustedes les gusta, de esas que a ustedes les gusta, ¿cuál, cuál? A ver, a ver, ¿cuál, cuál, cuál? Cualquiera, vamos a contar este, no sé. Besos y copas. ¿Cuál, cuál, cuál? Besos y copas. Besos y copas. Esa fue la primera canción que he aprendido. Ajá. Me importan más que yo. Dale. Dale, dale. Me dices que tú ya no me quieres, que el vino y los placeres te importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino, que a poco termino. Venga pa' acá. A ver. ¿Te quieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción? Los hombres que te llamaron y luego te dejaron herido el corazón. Fue un hombre que tu alma no lo olvida, que te arrastró la vida a la perdición. Y ahora que te haya molestado, la voz de un hombre ahorrado, que el jurón va a volver. Cantemos, cantemos. Y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Gracias, Candice. Oh my God. Eso, tío. Eso, sí, eso. Hey, 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 hey. Bar, 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 bar. Oh, hello. Ho, 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 ho. Yes, yes. Amén. Amén. Música Música Gracias Gracias Ahora me toca una musiquita a fondo en lo que lo llevo a ella para enseñarle los tacos que le traje Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!